Es un placer Señor Estar contigo Jesucristo, mi mejor amigo Quizás vendrán a mí momentos tristes Mi confianza, porque estás conmigo Para poderte ser, necesito tu presencia Necesito tu poder Necesito de tu amor Para poderte ser, necesito tu presencia Necesito tu poder Necesito de tu amor Seguro estoy Señor Porque sé que tú me amas Me iluminas En mi caminar Quizás vendrán a mí Momentos tristes Mi confianza, porque estás conmigo Para poderte ser, necesito tu presencia Necesito tu poder Necesito de tu amor Para poderte ser, necesito tu presencia Necesito tu poder Necesito de tu amor Para poderte ser, necesito tu presencia 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 Gracias por ver el video